Oíme una cosa, vos estuviste en pareja, ¿suponés que se puede estar toda la vida juntos? Porque ayer hablábamos de eso. Sí, va en cada uno, qué sé yo. Porque ella, por ejemplo, ella, perdoname, no sé si se puede hablar. ¿Hablaste con tu marido? No, no tiene ni idea. ¿Nos vio el programa ayer? No, por suerte. Ah, porque nos quedamos preocupados, dijimos, ¿qué te había dicho? ¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme? Pero no sabe nada, nadie le comentó nada. Sí, hoy un cliente le dijo, che, qué novia que tenés vos, divina. Y dice, amor, ¿por qué dicen eso? ¿Pasó algo? Yo, no, no, nada. Ah, qué... ¿Pero cómo pasó algo? Porque él siempre sabe que a veces digo... Que en la tele que hablás. Sí, algunas cosas de él. Y dice, porque saben que si lo joden es porque dije algo acá. Ah, porque claro, cuando vos hablás de él, van todos y lo joden. ¿Clientes de qué es? De la financiera que tienen. ¿Una financiera? Sí. Ah, ¿están ahí con los checolines? Sí, con eso. Ah, están... No voy a dormir definitivamente hoy. ¿Por qué no vas a...? ¿Qué? ¿No podías decir? No sé si no podías decir nada. Pero ¿por qué no podías decir? Pará. Ahora resulta que cualquier financiera, yo no sé cómo se llama la financiera, qué financiera es, pero también, bueno, las financieras existieron siempre. El problema son los chanchullos de alguna financiera, ¿no? La financiera. Esto es como cuando nos quejábamos de los bancos, cuando nos quejábamos de ciertas... Viste que hay palabras que se vuelven malas palabras en la Argentina por algunos. Entonces, como que se termina no pudiendo nombrar ciertas palabras porque hubieron algunos chanchullos en algunos lugares. Pero la verdad es que... ¿No? No, te doy la razón. ¿Y sí? Sí, sí. Es medio raro lo que dijiste, pero... ¿Por qué? Se entiende, se entiende. Diste como muchas vueltas y... No, no es que doy vueltas. Lo que digo es, por ejemplo, hay problemas en la financiera. Nosotros estamos hablando de las cosas que suceden. Con financieras, con cosas, con investigaciones, qué sé yo. Y entonces, de golpe, uno dice... No sé, ella dice... Trabajo en una... Mi marido trabaja en una financiera. Inmediatamente, todos pensamos mal. O sea, lo primero que se nos ocurre es increíble. Porque lo primero que se me dispara es... Ah, en algo debe andar. Y qué sé yo. O sea, porque, ojo, algunos en algo andan. Pero... ¡Uuuh! Vengan, por favor.